¿Qué es el campo de la filosofía? ¿Qué es el campo de la filosofía? También, y en el doctorado tenemos estudiantes también de otros países, de Cuba, de Argentina, de Colombia, de España. Tenemos estudiantes de España. Entonces, realmente el alcance en términos profesionales de esta carrera es amplísimo. Así que yo invitaría a todo el que quiera ser profesional de la filosofía que se venga. Y a los papás que sus hijos les salen con la puntada de que quieren estudiar filosofía, no le tengan miedo a eso. Al contrario, apóyenlos. Denles la oportunidad de que se vengan a estudiar filosofía, que conozcan otro mundo. ¿Verdad? Por decirlo de manera así un poco rápida. Aquí también hay dinero. No se van a morir de hambre. Se mueren de hambre los que no son creativos. No los que son filosofías.